Si hay alguna pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mi Hoy quiero confesarme Que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada A matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claves Que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo Tiene la razón Hoy quiero desfocarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Con el sol Con el sol Hay un poco la sal Y un poquito la arena Primavera Primavera despierta En una ventana Soledad y vacío Cuanto espero Brasón encendido Brasón encendido Alguna nada Alguna nada Alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada De llevar esta estrella A matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claves Que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Confesar